¡Me cacho, che! ¡Pongo sopa, cicada y shhh! ¡Shh! ¡Están en gota! ¡Ey, Irmita! ¡Me cedecito la dona! Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, amor Necesito... un look especial Me cazo ¡Ey! ¿Y cómo se llama el pobre? Eh, el hombre No sé, chismosa y pende El nombre, no le confieso, pero es mi primo ¡Ah, la pelotita de familia, la cosa! ¡Qué lejano! Bueno, ahora me acercaré ¡Señora! ¡Volvió el suero! ¡Me faltaron traves y pones! ¡No! ¡El feto! ¡Qué bonita! ¿De cómo nace? ¡Es mi primo! ¡Va a ser mi esposo! Es la historia de siempre, Yoli La feliz... La feliz... La alegría no es favor...